Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz La mesa ha preparado su pan y salvación Gracias Señor por ser tus invitados Ven y celebrar tu palabra Ven y celebrar la verdad Y en hermandad cantarla La nueva alianza Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz La mesa ha preparado su pan y salvación Gracias Señor por ser tus invitados En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Bernabé Apóstol Vamos a iniciar esta Eucaristía Dando gracias a Dios que nos permite reunirnos Para celebrar juntos la fe Este día jueves sacerdotal y eucarístico Vamos a ofrecer la Eucaristía Pidiendo por el alma de Jocelyn Hernández Andrade Oramos por la salud de Janet Torres Adelín Pérez Torres Francisco Galván Rosa Murillo Por la salud de la familia de Javier Cázares Y nos alegramos en el día del cumpleaños De Tatiana, mi hermana Que está hoy cumpliendo años En la alegría de su hogar, de su familia Que Dios te regale muchísimos años de vida En salud y bien Vamos a iniciar la Eucaristía Pidiendo de Dios el perdón de los pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios Nuestro Que mandaste separar a San Bernabé Hombre lleno de fe Y de Espíritu Santo Para la obra de conversión de los gentiles Concede Que el Evangelio de Cristo Que predicó con tanto entusiasmo Sea anunciado fielmente De palabra Y de obra Por nuestro Señor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Fueron muchos los que se convirtieron Y abrazaron la fe Cuando llegaron estas noticias A la comunidad cristiana de Jerusalén Bernabé fue enviado a Antioquía Llegó Bernabé Y viendo la acción de la gracia de Dios Se alegró mucho Y como era hombre bueno Lleno del Espíritu Santo y de fe Bernabé exhortó a todos A que firmes en su propósito Permanecieran fieles al Señor Así se ganó para el Señor Una gran muchedumbre Entonces Bernabé partió hacia Tarso En busca de Saulo Y cuando lo encontró Lo llevó consigo a Antioquía Ambos vivieron durante todo un año En esa comunidad Y enseñaron a mucha gente Allí en Antioquía Fue donde por primera vez Los discípulos recibieron El nombre de cristianos Había en la comunidad cristiana de Antioquía Algunos profetas y maestros Como Bernabé Simón Apodado el Negro Lucio el de Sirene Manaén Que se crió junto con el tetrarca Herodes Y Saulo Un día Estaban ellos ayunando Y dando culto al Señor Y el Espíritu Santo les dijo Reservenme a Saulo Y a Bernabé Para la misión Que le tengo destinada Todos volvieron a ayunar Y a orar Después Les impusieron las manos Y los despidieron Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Ha revelado a las naciones Su justicia El Señor Ha revelado a las naciones Su justicia Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra Y su santo brazo Les ha dado la victoria El Señor Ha revelado a las naciones Su justicia El Señor Ha dado a conocer Su victoria Y ha revelado a las naciones Su justicia Una vez más Ha demostrado Dios Su amor Y su lealtad Hacia Israel El Señor Ha revelado a las naciones Su justicia La tierra entera Ha contemplado La victoria De nuestro Dios Que todos los pueblos Y naciones Aclamen con júbilo Al Señor El Señor Ha revelado a las naciones Su justicia Cantemos al Señor Al son del arpa Suenen los instrumentos Y aclamen al son De los clarines Al Señor Nuestro Rey El Señor El Señor Ha revelado a las naciones Su justicia Aleluya 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 Y preparar al Señor Un pueblo dispuesto A recibirlo Aleluya 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 Esos son los Nombres de los Doce Apóstoles El primero de todos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan, hijos del Cebedeo Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo Simón el cananeo y Judas Iscariote que fue el traidor A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos Palabra del Señor Tenga la bondad de sentarse queridos hermanos Muy buenos días con todos Hoy hemos escuchado en esta fiesta de San Bartolomé Apóstol Como fue la elección de los apóstoles En el Evangelio se dice que seguían muchísimas personas a Jesús En algún momento se habla de tres mil, cinco mil personas Y no todos obviamente eran discípulos Había mucha gente que se acercaba a Jesús Un poco por curiosidad Y otro poco porque realmente veían que había algo nuevo en Él Pero desde tanta gente que estaba cerca Habían algunos que se hacían discípulos Los discípulos ya era el grupo un poco más cercano de Jesús Que le seguían y vivían de cerca con Jesús Pero de entre los discípulos hemos escuchado en el Evangelio Jesús elige doce O sea, llama a todos los discípulos y elige a doce Es un número también muy particular Recordando las doce tribus del antiguo pueblo de Israel De la antigua alianza Jesús hace una nueva alianza con las nuevas tribus Los nuevos doce apóstoles ¿Qué nos puede llamar la atención? Que hoy celebramos la fiesta del apóstol San Bernabé Pero no fue elegido directamente por Jesús En esta elección de los doce No aparece el nombre de Bernabé Al contrario, en la primera lectura que escuchamos Se decía que fueron los apóstoles Por la intervención del Espíritu Santo Quienes eligieron a Bernabé Para junto con Saulo Luego le llamarán Pablo Poder ir en misión Pero en cambio Siempre a Bernabé le hemos llamado apóstol ¿Por qué es importante subrayar eso? Porque hay que tener clara la conciencia Que los apóstoles en un momento dado iban a morir Como de hecho fue sucediendo Bernabé es el que va a reemplazar a un apóstol A Judas Iscariote El traidor, como decía el Evangelio Pero la constatación que hay que hacer es que En la medida en que van surgiendo nuevas necesidades El número del colegio apostólico Pasa ya más allá del número doce Que es simbólico A un número mayor Por la acción de los mismos apóstoles O sea, los apóstoles se reúnen Eligen nuevos sucesores de los apóstoles Imponen las manos y le encomiendan una misión Hoy que escuchamos la vida El testimonio del apóstol San Bernabé Que ojalá todos podamos entender La importancia de los apóstoles En la vida de la iglesia Los apóstoles son los obispos de hoy El obispo Aquel que se encuentra cerca Como guía y pastor de la iglesia Los sacerdotes somos colaboradores de los obispos Y todos como discípulos de Jesús Trabajamos por el Rey La última idea que quería recordar hoy Lo que significa Bernabé Bernabé era el apodo que pusieron Los apóstoles a este hombre Que lo mandaron de misión a Antioquía Bernabé significa Hombre fuerte Hombre que no se deja ante las adversidades Hombre con carácter Con teso En la figura de San Bernabé Nos podemos ver reflejados todos nosotros Que estamos llamados a ser personas Con una personalidad fuerte Frente a las adversidades de la vida Saber confiar en Dios Animarnos en Él Sacar adelante la fe que Dios nos pide También en la historia personal de cada uno Que Dios y María Santísima Así lo permitan Vamos a ponernos de pie Para hacer las oraciones para este día Hermanos, en esta oración Oremos a Cristo nuestro Señor Pero no por cada quien Por sí mismo Ni solo por sus propias necesidades Sino por las de todo el pueblo Digámosle con fe Cristo, óyenos Oramos por todo el pueblo cristiano Para que obtenga la abundancia De la divina bondad Oremos al Señor Por los gobernantes de las naciones Para que sean dignos instrumentos de Dios En el ejercicio del poder Oremos Por todos los que no tienen la luz de la fe Para que reciban la abundancia De los dones espirituales Oremos Por nosotros que anhelamos la bondad del Señor Para que experimentemos su misericordia En nuestras necesidades Oremos Oramos Por las Por el alma de Jocelyn Hernández Andrade Por la salud De Janet Torres Adelín Pérez Torres Francisco Galván Rosa Murillo Por la salud de la familia de Javier Cázares Y en el día del cumpleaños de Tatiana Mi hermana Por todas nuestras intenciones particulares Roguemos al Señor Señor Jesucristo Escucha benignamente nuestras súplicas Y concédenos lo que te pedimos Confiados en tu poder Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos diste Junto de la tierra y el trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor que santifiques con tu bendición Las ofrendas que te presentamos Para que el recibirlas de ti mismo Nos inflame en el fuego de tu amor Por el que San Bernabé Llegó a los gentiles la luz del Evangelio Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tu Pastor Eterno No abandonas a tu rebaño Sino que por medio de los santos apóstoles Lo cuidas y lo proteges siempre Para que sea gobernado Por aquellos mismos pastores Que le diste como vicarios de tu Hijo Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Por ustedes Del mismo modo Acabando acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz de mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo José Gómez Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda A tu hija Jocelyn Jocelyn Hernández Andrade A quien Llamaste De este mundo A tu presencia Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios Su esposo San José Los apóstoles San Bernabé San Felipe Neri Nuestro patrono Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Obnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A las palabras De Jesús Nos dirigimos Al Padre Con la oración Que él nos ha enseñado Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Y vamos Siempre Libres De pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con cada uno De ustedes En el Espíritu De Cristo Nos damos Un signo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo De piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo De piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Dano la paz Dano la paz Este es Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él es el hijo de la siempre Virgen María Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, Tú eres el mal Que nos da la vida eterna Señor, Tú eres el mal Que nos da la vida eterna Como Jesús cierto día Predicando en Galilea Soy el mundo de la vida Anunciado por los propietarios Señor, Tú eres el mal Que nos da la vida eterna Señor, Tú eres el mal Que nos da la vida eterna Que nos da la vida eterna Y tú eres el mal No, Tú eres el mal Y tú eres el mal Que nos da la vida eterna Que nos da la vida eterna Gracias. 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 Gracias al Señor, Gracias. Gracias al Señor. Por las mañanas las aves ganan, las alabanzas a Cristo Salvador, Y por las tardes las flores cantan Las alabanzas a Cristo salvador